preparemos unas deliciosas papas chorreadas esto es un acompañamiento genial así que vamos a darle aquí tengo 15 papas baby pero tú la puedes hacer con papas de tamaño normal no hay problema sólo que en menor cantidad les va a hacer el típico proceso de chalequear las que es cortarle parte de la cáscara sin llegar a pelarlas del todo luego de eso la llevas a una olla con agua y para aromatizar le pones un trozo de cebolla larga una hojita de laurel y su buen puñado de sal para que esto vaya agarrando sabor cuando ya estén cocidas las retiras del agua pero antes le hacen la prueba de rigor y luego si las reservas para que se enfríen un poco paso seguido nos vamos a ir picando 300 gramos de cebolla larga que es la ideal para este tipo de preparaciones porque tiene ese sabor criollo que nos encanta después te vas a escoger unos 5 tomates medianos de preferencia que estén bien maduros así rojitos que son los que aportan mejor color y sabor para este tipo de preparación me gusta rayarlo porque sueltan bastante líquido y la cáscara queda bien separada de la pulpa un chorro generoso de aceite de achiote en una olla y vas a sofreír primero tres dientes de ajo picado junto con un poco de tomillo agregar luego la cebolla deja que ésta se empiece a suavizar y ahí le vas a colocar primero comino para que se active mejor su sabor ya cuando la cebolla esté bien pochada entra el tomate seguido de una tacita de agua para que le ayude a soltar mezclas y ahora si le vas a poner su buen toque de sal y pimienta vuelves a mezclar y apenas rompe hervor vas a ponerle fuego en medio y la deja cocinar de 15 a 20 minutos cuando ya tenga una buena textura le vas a agregar 80 gramos de crema de leche o puede ser a tu gusto la integra muy bien al guiso y ya es hora de que enten las papas para que sean arropadas de esta espectacular salsita la revuelca muy bien pero con mucho cuidado de no romperlas así con toda la delicadeza del mundo le deja caer una lluvia de cilantro picado y para coronar esta joya le vas a poner cualquier cantidad de queso mozzarella rallado tapar la olla por un par de minutos para que el vapor derrita el queso luego vuelves a mezclar suavemente y en ese preciso momento estamos red y mira no más que belleza sirve de una buena porción de estas deliciosas papas bastante salsita por encima y ahora es turno para ti cuéntame tú con qué más las acompañarías en mi caso con un filete de pechuga de pollo y aguacate que delicia a disfrutar muchas gracias por ver el vídeo cualquier duda me la hace saber dime desde dónde me ves para saber hasta dónde llegan las recetas y ya tú sabes nos vemos en el próximo chao